En 2005 voy a cada concierto, cuando pueda, en cualquier país donde estoy. Entonces suerte cada vez. Me encanta Pau Donés y nada, que les deseo lo mejor y que son geniales. Perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un chistrés con triste... Gracias a Nardo por esta oportunidad, he esperado muchos años conocer a Pau. Y miren, gracias a ustedes ya lo conocimos. Y eso recuerdo que lo voy a tener hasta el final de mis días. Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, el tiempo es incierto. Ahora, que ya no me creo que la vida sea un sueño. Ahora, que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora, que solo me queda esperar a que llegue la hora. Tiempo para entender, para jugar, para querer. Tiempo para aprender, para pensar, para saber. Tiempo para aprender, para servir, para poder. Tiempo para aprender, para saber, cómo dejar. Que solo me fuera Por un beso de la blanca yo daría